La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da, ay po po póntelo Me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta, como tú a mí Tiraré la casa por la ventana, sé que también te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana, ay no te vayas, ay no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras